Hay mucha perversión en este asunto de Uriel Carmona. Había dicho primero hace ocho días que era una cuestión al estilo putinesco. Después corregí y dije que era más bien al estilo presidente Chávez, cuando cometió aquellos excesos contra la jueza Lourdes Afiún de Mora, quien fue casi linchada por internos. Emití una opinión entonces y fue recogida afortunadamente por organizaciones internacionales. Ahí está el informe. El caso que hoy nos ocupa ya se internacionalizó, como el del caso de la jueza Sánchez de Veracruz. Precisar que Carmona no fue llevado a la prisión de Xochitlpec, como lo comenté ayer. No, se quedó en Almoloya. El fiscal fue imputado la noche de anoche, pero ya no por el caso de Ariana Fernanda, sino por otro asunto, por tortura en el caso de un presunto criminal. Al parecer a la fiscalía de la ciudad ya no le interesa seguir el caso de feminicidio. ¡Qué raro! Y ayer ocurrieron algunos detalles. De entrada, la Fiscalía Anticorrupción pidió a su señoría el desistimiento de la acción penal y le informó al juez que aquellos funcionarios que habían solicitado la captura de Carmona habían sido destituidos del cargo por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. No conozco los detalles, hay que investigar. Pero al parecer el juez traía línea. Dejar en la cárcel la Carmona. No se puede ser juez de un caso cuando se tiene animadversión. Natanael Subdías Aguilar es el nombre del juez. Tiene una denuncia justamente de hace unas semanas por animadversiones en contra de la Fiscalía de Morelos. El caso está ahí. Curiosamente, el juez hizo cosas ayer. Intentó que la defensa abandonara la sala. No lo pudo hacer. Sin embargo, también atendió de manera inusual, expedita, la solicitud que le hizo la FGR de Alejandro Gers para traer el caso de Uriel Carmona. Eso sí, a solicitud de la víctima, un presunto criminal. El juzgador, pues, habilitó de manera inmediata al fiscal especial contra la tortura de la FGR, Juan Carlos Chávez, para asumir la audiencia en sustitución de la Fiscalía de Morelos que desistió del cargo. No encuentro los detalles jurídicos. Quizá haya elementos que no conozcamos. Pero tampoco descarto ocurrencias del juez. Ante ello, la defensa requirió la duplicidad del término constitucional. La audiencia de vinculación se va a realizar el próximo martes 19. Ojalá fuera una audiencia transparente, pública, para conocer los detalles. Hay que decir también que ayer el juez fue notificado justamente de que el fiscal Carmona, pues, tiene fuero de acuerdo con un tribunal federal. El juez no lo escuchó. Es evidente que alguien muy superior quiere tener preso a fiscal Carmona. En estos momentos son varios los servidores públicos que han cometido, a mi parecer, justamente delitos en contra de la administración de la justicia. Y podrían alcanzar fuertes multas, pero también podrían ir a la cárcel. No lo descarto. Sobre todo en el caso de violentar el fuero constitucional. Si las instituciones quieren encauzar y meter a la cárcel al fiscal Carmona, pueden hacerlo. Hay un procedimiento y necesariamente pasa justamente por el Congreso. Si le quieren quitar el fuero. De no hacerlo, estamos viendo un cochinero procesal. Y como dice nuestro señor presidente, para los jóvenes estudiantes de derecho, este tema da para varias tesis, incluso no solo de licenciatura, sino de grado. El tema, lamentablemente, es nota ya mundial y nos hace ver en una república bananera en materia de justicia penal. Quiero escuchar lo que dice la academia. No lo he escuchado aún.